Muchas gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en México Vive y tenemos más información para usted. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec se unirá previsiblemente a la red ferroviaria de Guatemala, de acuerdo con Raquel Buenrostro, quien es la secretaria de Economía. Desde una perspectiva regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, concluyó que se pueden generar sinergias con el proyecto de interconexión ferroviaria México-Guatemala. El Istmo de Tehuantepec abarca 79 municipios, 33 de Veracruz y 46 de Oaxaca. Los indicadores económicos de la región muestran un desempeño modesto y por debajo del promedio de otras regiones del país, debido a su privilegiado posicionamiento. El Istmo fue identificado desde el siglo XVI como polo estratégico y desde entonces se ha considerado convertirlo en una vía de comunicación interoceánica para impulsar el desarrollo de México. Este proyecto implica diversas obras de rehabilitación de la infraestructura ferroviaria, así como la generación de un plan de desarrollo integral con Guatemala.